Correcto, muy buenos días para toda la afición de Monumental. Y para vos Daniel, realmente sí, tenemos ya el último, por así decirlo, fichaje a nivel de cuerpo técnico. Creo que era un secreto a voces y es Jaro López. Él es un hombre de la casa y nuestro técnico Oscar Ramírez ha decidido que él sea el hombre de confianza. Y recordemos que Lalito Chava Riva prácticamente se está retirando. Ya es un hombre que le ha dado mucho a la institución y viene este muchacho Harold, que es una persona muy trabajadora, que tiene su experiencia a nivel de fútbol, no solo como jugador, sino también como entrenador. Aquí ha venido haciendo un trabajo muy bueno a nivel de la Alajuela Junior y ahorita don Oscar Ramírez lo ha solicitado para hombre de confianza en su cuerpo técnico. ¿Cómo se maneja el tema de los asistentes? ¿Firman la igual cantidad de contrato que Oscar o se maneja diferente siendo un hombre ya de planilla de la institución? No, eso básicamente, al estar con Oscar, básicamente él pasa a formar parte de la planilla del cuerpo técnico y se maneja más o menos en las mismas condiciones de tiempo y compromisos con los que tiene Oscar. Es un hombre de confianza de Oscar Ramírez. D. Federico, con el tema de la pretemporada también tenemos entendido que van a salir del Valle Central para que nos pueda contar un poco esos detalles. Sí, básicamente lo que tenemos planeado, lo que tenemos planeado desde hace bastante tiempo, es el equipo va a estar ahora hoy jueves 24 de junio. Empezamos con todo lo que son las pruebas médicas, sangre, cuestiones de corazón. Tenemos equipo médico aquí en casa también que nos ayuda al doctor a determinar cómo inician ellos la pretemporada. Hay algunos jugadores, pues obviamente en el caso de Anderson Andrade, por ejemplo, que él tiene dos meses de no tener competición, entonces es importante que él vaya al mismo ritmo de los otros compañeros. Para el 7 de junio tenemos planeado ir a Playa Tamarindo, a Tamarindo diría, y el equipo se va a concentrar ahí por 10 días. Ahí van a hacer ellos todo su trabajo planificado por Don Norton Casol, nuestro preparador físico. Y luego vamos a tener algunos amistosos en la cancha de Portegolpe, que está muy cerca ahí, muy bien ubicada. Creo que son algunos equipos de la zona que nos van a ayudar para empezar los primeros fogueos. Con miras a que el 15 de junio el equipo regrese al estadio Alejandro Muriel Soto Escochabán para seguir con el plan de trabajo hacia el resto de los fogueos que tenemos pendientes. Ir fuera del Valle Central, ¿cuánto hacían de esa inversión aproximadamente que tiene Liga Deportiva La Jolense? Yo te diría, Daniel, que podemos hablar de una pretemporada de este tipo para la liga aquí localmente, en un hotel de ese nivel y en la playa y todo, pues hablábamos cerca de 25 a 30 mil dólares.